¿Tú ganas esos montos? No gano esos montos, pero gano muy bien. No importa el monto. Porque si yo te digo, vende droga que te va a hacer rica, tú vas a vender droga. Claro que no, mamá. Entonces no importa el monto. Niñas, escúcheme a mí, a la tía Bombón. No se pongan a estar abriendo OnlyFans, que lo que pones en OnlyFans se quede en OnlyFans. Ah, por eso. Ese contenido no se borra. Eso es lo que no sé, ¿cuál es el...? No se borra. No. Y en el mañana tú no sé. Y ella tiene su vida hecha. Ella es profesional. Ella tiene hijos. Ella está set de por vida. Yo le hablo directamente a las jovencitas. Muy bien, ok. ¿Sabes por qué? Porque ahora eso está vica en tendencia. Y las jovencitas están entendiendo que desnudándose, que tienen a Dios agarrado por los brazos. Y eso es mentira del diablo. Dejen su loquera, pónganse a estudiar y pónganse a trabajar. Ojos de mujer.